Si el inverso multiplicativo de P es 1 más m sobre n, entonces la expresión P por m cuadrado menos n cuadrado es equivalente a. Ya vamos a partir analizando esto. El inverso multiplicativo de P es esa expresión que está acá. Sumemos entonces mínimo común n, y nos quedaría arriba n más m. Y eso es el inverso multiplicativo de P. Entonces P es el inverso multiplicativo de esa expresión, es decir, n sobre n más m, que es la misma fracción pero dada vuelta. Ese sería el valor de P. Y ahora la reemplazamos en la expresión que nos piden calcular, que es la que tenemos acá. Sería P, que es n sobre n más m, multiplicado por m cuadrado menos n cuadrado. Pero también podemos factorizar m cuadrado menos n cuadrado porque es una suma por diferencia, y nos quedaría m más n por m menos n. Esta expresión de acá nos queda tal cual, n sobre n más m. Ahí factorizamos, perdón, simplificamos, n más m con sm más n, y nos queda n factor de m menos n. Buscándola no la vamos a encontrar a simple vista, pero lo que hay que hacer es multiplicar n por m, nm, menos n por n, n cuadrado. Y efectivamente eso sí que está, y es la alternativa A.